Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, coméntenos, usted está presentando un nuevo libro relacionado con la Fundación de San Juan. ¿Qué datos curiosos y característicos tiene la Fundación de San Juan, que por ahí nosotros no los tenemos tan al tanto? Sí, bueno, gracias al interés de la editorial de la Universidad Nacional de San Juan, nosotros presentamos un libro que seguramente la semana próxima ya va a salir a la venta al público sobre el proceso de la conquista y la ocupación territorial que hicieron los españoles en el actual territorio de San Juan. Y este es un trabajo que es producto de una investigación de muchos años en el Instituto de Administraciones Arqueológicas y Museo, profesor Mariano Gambier, de la Universidad Nacional de San Juan, de la cual fuimos parte como investigadores. Y desde hace ya más de una década estamos estudiando el contacto entre las poblaciones indígenas y las poblaciones españolas. Es decir, vemos de qué manera los españoles conquistaron y ocuparon el territorio del actual San Juan en la segunda mitad del siglo XVI y comienzo del siglo XVII. Y entre ese proceso es fundamental la fundación de la ciudad de San Juan de la Frontera en 1562. Bien. Bueno, ¿y cómo fue esta investigación? ¿Cómo la vinieron desarrollando? ¿Qué cosas descubrieron que por allí nosotros no conocíamos de la historia de San Juan? Bueno, en realidad nosotros lo que hemos hecho es una investigación teniendo en cuenta dos perspectivas. Primero, es una investigación documentada. Es decir, nosotros no hemos afirmado nada que no esté respaldada por documentos que hayamos tenido a la vista. Es decir, lamentablemente en la historia de San Juan hay mucha diversidad de afirmaciones, pero los documentos reales, escritos, certificados, buscados directamente en archivos son relativamente pocos. Y en eso hemos intentado ser estrictos. Es decir, hemos aplicado una metodología propia de la historia tratando de buscar la mayor cantidad de fuentes posibles. Y no hemos llevado varias sorpresas encontrando documentos que no eran conocidos o encontrando documentos que supuestamente afirmaban algo, pero en realidad adentro del documento no estaba esa afirmación. Por lo tanto, este libro que está por salir la semana que viene, aporta una visión novedosa, por ejemplo, sobre los vecinos fundadores, sobre quiénes vinieron, sobre quiénes se quedaron, porque hay que tener en cuenta que aproximadamente 30, 35 españoles vinieron a la fundación de San Juan, pero solamente se quedaron muchos menos. Es decir, entre 10 y 15 y además que no eran los mismos. Y por lo tanto, había que realizar una investigación bastante estricta en el sentido de precisar los datos y no repetir afirmaciones que no tienen fundamento. Bien. Y por ejemplo, ¿qué datos curiosos sacaron en el libro? De que nosotros por allí habíamos estudiado y en realidad los documentos dicen otra cosa. Hola, Guillermo, ¿me escucha? ¿Hola? Sí, me escucha Guillermo. Hola, tenemos un problema allí con la comunicación con Guillermo Genini, este historiador que nos estaba hablando de toda la documentación que estuvieron recopilando para este libro. Hola, Guillermo, ¿me escucha allí? ¿Guillermo? Bien, ahí vamos a ver los detalles de la comunicación que teníamos con Guillermo Genini, historiador, porque mañana se cumple otro aniversario de la fundación de San Juan y la verdad que es un aniversario significativo en el marco de esta pandemia, ¿no? En el marco de tener una ciudad muy diferente a la que antes teníamos. No habrá desfile allí en el pueblo viejo de Concepción, no habrá esos actos tan característicos y tan sanjuaninos que nos estuvieron acompañando. Los años anteriores. Allí vamos a mejorar la comunicación con Guillermo. Ya lo vamos a volver a saludar. Guillermo, ¿allí me escucha? Sí, le escucho bien ahora. Ahí está, bien, bien. Bueno, queríamos conocer, por ejemplo, recién nos decía de los pobladores, ¿no? De los, digamos, las personas que llegaron a San Juan y se quedaron, que son muy pocas familias. ¿Y qué otro dato podemos aportar sobre el libro que nos pueda comentar? Bueno, este libro está hecho en base a una perspectiva de investigación que es la historia agraria. Es decir, hemos logrado determinar que la fundación de la ciudad se hizo en relación al espacio agrario que existía en ese momento, que era un espacio vinculado con un curso de agua que hoy en día ya no existe, que era el arroyo estero de sonda, que actualmente se encuentra cegado. Es decir, cegar significa cortar una corriente de agua. Esa corriente de agua que es el arroyo estero de sonda discurre desde la quebrada de sonda entre la población de la bebida y marquesado. San Martín, cuando fue gobernador intendente de Cuyo, lo cortó al arroyo y derivó sus aguas hacia Pocito. Y es por eso que la ciudad de San Juan se siguió llegando por Conagua del Río. Hemos encontrado documentación que originalmente la ciudad no se llegaba por el río, sino por el arroyo. Y por lo tanto estaba relacionado con la zona de Puyuta, actualmente que es Rivadavia o Desamparado, y por allí se hacía el riego. Y por lo tanto, una de las afirmaciones novedosas de esta investigación es que lo más probable es que la ciudad de San Juan haya sido fundada en el lugar donde se encuentra actualmente, y no hacia el norte, cercano a las riberas del río, como se pensaba hasta la actualidad. Bien. ¿Hay documentación que dice que puede darse esta posibilidad? Sí. Obviamente nosotros hemos ido buscando documentos, hemos realizado investigaciones tanto en los archivos de San Juan como Mendoza, pero fundamentalmente en el Archivo Nacional de Chile, en la ciudad de Santiago, y hemos encontrado varias evidencias documentales que nos hablan de cómo era la ciudad, su vida, y sobre todo las circunstancias tan difíciles que tuvieron que vivir las españolas para sostener la ciudad después de fundada. Porque hay que tener en cuenta que la fundación era un acto muy importante, pero muchas veces las ciudades desaparecían porque no se podían sostener. En este caso, bueno, la ciudad vivió momentos sumamente difíciles por la reducción de los vecinos, pero, bueno, logró sobrevivir por el esfuerzo de españoles que lograron soportar esas dificultades. Y más que hablar de familias, uno puede hablar de españoles primeramente en forma individual, porque los que vinieron fueron varones solos. Posteriormente aparecen las primeras familias. Nosotros hemos logrado identificar dos familias, una la de Rando Ruiz, que estaba casado con Ana de Fuentes, que es la primera mujer que hemos logrado determinar que vivió en San Juan, y la otra, Juan Esqueno de Mallea, con su esposa Teresa de Asencio. Esos son los dos matrimonios que hemos logrado determinar que fueron los primeros que se asentaron en la ciudad. Bueno, o sea que desde el principio el de San Juanino tuvo un espíritu combativo, digamos, como para ganarle a la naturaleza las condiciones de sacar adelante esta ciudad. En realidad nosotros no hablamos de San Juanino, sino que hablamos de los españoles que se erradicaron. Porque hay que tener en cuenta que esto se habla de una ciudad española y obviamente que tenían un interés específico. No hay que entender a la ciudad de San Juan separada del núcleo poblacional del cual se le dio origen, que es los españoles de Chile. Tampoco se puede hablar del chileno, sino que se tiene que hablar de españoles. Españoles de San Juan, españoles de Mendoza, españoles de La Serena, españoles de Santiago, porque bueno, todo esto representa un ámbito de conquista, conquista española. Bien, bien, bien. Pero sobre todo estos españoles que llegaron empezaron a trabajar, digamos, en contra de todo prácticamente, en este rincón. Porque por allí uno se pregunta cómo sobrevivieron a las condiciones climáticas, a un lugar que prácticamente parecía inhóspito. ¿Cómo pudieron desarrollar una ciudad allí? Sí, la estrategia que era una estrategia común de los españoles era explorar el territorio, explorar sus recursos, y después, si es que se consideraba que era favorable, realizar la conquista. En 1551, Francisco de Villagra descubrió lo que es actualmente el Valle Central del Río San Juan, donde se encuentra la ciudad, y evaluó que era el mejor lugar para establecer una población española. Tardó los españoles por distintos motivos, por conflictos internos de los españoles en Chile. Esta ocupación tardó más de 10 años, porque entre 1551 a 1562 pasaron 8 años, y las circunstancias políticas favorecieron la instalación de una nueva ciudad donde hoy está San Juan. Y los recursos que evaluaron los españoles fueron fundamentalmente dos. La presencia de tierra en producción, o sea, con cultivos, con riego, con acequias, derivadas del arroyo estero de sonda, y la presencia de una población indígena, dócil, que ya realizaba cultivos, acostumbrada a servir, porque habían sido sometidos por los incas, en una conquista que se realizó unos años antes, unos 50 o 60 años antes, que la llegada a los españoles, los incas habían ocupado estos mismos lugares y habían sometido a la población. Entonces la población tenía una cierta experiencia de servir a conquistadores externos, porque lo habían realizado con los incas y ahora lo realizaron con los españoles. Y por lo tanto los españoles se apropiaron de esos recursos en beneficio propio. Es decir, ellos no crearon un espacio agrario, ellos no crearon una concentración humana, sino que se aprovecharon de lo que ya estaba. Y es por ello que los españoles, que eran muy pocos, pudieron supervivir y continuar esta organización jurídica que era la ciudad. Claro. ¿Cómo cambia la visión de la historia cuando uno empieza a averiguar? Mira qué curioso lo que nos está comentando, de que ya la población, digamos, originaria de aquí de San Juan, ya tenía desarrollado todo un sistema del cual los españoles lo utilizaron, no lo tomaron como propio, ¿no? Claro, porque hay que tener en cuenta que los españoles eran muy pocos, estaban acostumbrados al servicio de armas o a los oficios y no venían a trabajar. O sea, ellos no venían a crear acequias o a plantar, sino que se apropiaron los recursos y lo que sí hubo fue aportes de nuevas plantas y nuevos animales. Nosotros hemos logrado determinar la presencia a muy pocos años de fundar la ciudad, hacia 1569, de un gran número de cabras, de ovejas, de cerdos, la presencia de gallinas y de caballos. Estos son los animales que los europeos trajeron en forma inmediata con la conquista a lo que hoy es San Juan y el Valle Central de San Juan y los valles cercanos de Uyun y de Sonda. No se han registrado la presencia de vacas que hacen su disrupción hacia 1580, 1590, lo cual indica que había una diferenciación en el ganado y además se ha logrado determinar que lo primero que plantaron los españoles y que posiblemente ya plantaban los cuartes antes de llegar a los españoles por contacto con los españoles fue el trigo, la cebada y las primeras plantaciones de bit que fue prácticamente inmediata a la población. Es decir, lo que hicieron los españoles es recrear un poco los ambientes mediterráneos de donde venían y crear las condiciones para establecer una dieta ibero-mediterránea que era lo que ellos estaban acostumbrados a comer. Bien, qué curioso, ¿no? Cómo la historia de San Juan está de la mano de este cultivo tan que ha sido nuestra madre mucho tiempo como es la vid, ¿no? ¿Cómo se va originando todo? Sí, pero en realidad el principal recurso que tenían los españoles no era la vid, sino que era el ganado y por lo tanto las zonas ganaderas o las que tenían potencial ganadero fueron las que ocuparon. Así se ocuparon las zonas cercanas a la laguna de Guanacache, en el sur de San Juan la zona de la estancia de la Seción, hacia el norte los bañados del río en lo que actualmente es Chimbas y los valles de Uyuni son las que eran las zonas ganaderas que ya tenían los huarpes en explotación. Es decir, allí también se vive un fenómeno de apropiación de un territorio que ya existía. Bien, Guillermo, me imagino que este trabajo les ha demandado muchísimo, ¿no? Muchísimo esfuerzo, muchísimo análisis para evaluar toda la documentación y buscar otras fuentes, ¿no? Para poder contrastar. Sí, nosotros llevamos ya más de una década trabajando estos temas en el Instituto de Investigación Arqueológica y Museo de la Universidad Nacional de San Juan donde, bueno, bajo la dirección de Teresa Michelli iniciamos nuestro estudio, después hice el doctorado en Mendoza sobre este tema y, bueno, es muy, muy dificultoso romper con ciertas tradiciones pero, bueno, la historia como ciencia avanza y fue siempre nuestra intención hacer que esta historia colonial de San Juan de los primeros tiempos de la ocupación sea más científica y menos mítica. Exacto, exacto. Sobre todo para quienes vamos aprendiendo y estamos tan inmersos en el tema, ¿no? De conocer realmente qué fue lo que pasó, cómo se llegó aquí a generar esta provincia que ha pasado de todo, ¿no? Ha pasado prácticamente de todo llegando a este 2020. Sí, bueno, todas las poblaciones españolas tuvieron esa característica pero en San Juan fue particularmente difícil porque la población española era muy difícil que se erradicara porque hay que tener en cuenta que muchos de los españoles eran vecinos de otras ciudades, fundamentalmente eran vecinos de Santiago de Chile entonces venían, se hacían vecinos en San Juan y se volvían a sus propiedades, a sus casas o en Mendoza o en Santiago de Chile y dejaban o administradores o delegaban a otros vecinos que sí estaban como por ejemplo Juan Eugenio de Mallea que vino y se quedó y formó familia en San Juan ellos, los españoles que se quedaron administraban los bienes de otros españoles que eran vecinos de San Juan pero no vivían en San Juan y es por ello que siempre hay mucha confusión si es que los vecinos vivían o no y por lo tanto hay que diferenciar los vecinos de San Juan que podían ser relativamente muchos pero los que efectivamente vivían eran pocos. Bien, bueno el dato también. Bueno Guillermo entonces quedamos a la expectativa de poder ya contar con el libro y conocer algunos detalles más de la historia de nuestra provincia que mañana cumple un nuevo aniversario. Muy bien, sí, estamos esperando que los libros lleguen desde la imprenta porque estaba previsto para esta fecha pero bueno debido a la situación de pandemia se complicó mucho el envío desde Buenos Aires con la imprenta pero bueno esperamos que la semana que viene estén a disposición para el público. Bien, bueno, muchísimas gracias por la comunicación con Canal 35. No, por favor, muchas gracias. Gracias. Bien, gracias.